Bueno, estas son las partes de la base del dispositivo. La parte más importante es este, que es el acrílico que soporta todos los pesos y donde se han ensamblado todas las partes de la base. ¿Cuáles son esas partes? Tenemos la batería, junto con el soporte que la va a filmar, que también es de acrílico. Tenemos los motores, junto con sus ensamblajes mecánicos a la base. Y su respectivo tornillo. Luego están las ruedas, que se ensamblan a los motores. Y finalmente está este pivote, junto con su respectivo tornillo y tuerca, para poder hacer de que se equilibre la base. Y para poder ensamblar todas estas cosas, solo necesitamos un pequeño alicate y un destornillador de paleta. De paleta, sí. Ok, estos son todos los materiales de la base de ensamblaje de la base.